¿Qué pasa en Capitán Bermúdez? ¿Está trabajando el Comité de Crisis? Ahí está Lucio Adino, lo tengo vía Skype, a uno de los integrantes de los barrios Dicen, una de las organizaciones que más ha trabajado en materia comunitaria, hace 50 y pico días que está la pandemia, y que lo saludamos vía Skype. Hola Lucio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ariel? Un abrazo grande. Bueno, se reúnen como el intendente... Bueno, por supuesto, esto... ¿En la semana para el Comité de Crisis? Así es, hemos constituido un foro regional con distintas organizaciones, de todo, fundamentalmente el Departamento San Lorenzo, para tratar de incentivar la creación de estos comités de crisis, que son una herramienta para nosotros importante para poder darle un tratamiento colectivo a esta realidad que nos toca vivir. Digamos, nosotros vemos que la pandemia ha profundizado los problemas, la emergencia social y emergencia económica, y que la crisis sanitaria también debe tener una entidad colectiva. Y bueno, por eso nos hemos acercado hasta el municipio nuevamente, y hemos presentado esta posibilidad de poder ir generando este espacio, porque me parece que más ahora que nunca, en esta nueva etapa de la pandemia, donde se espera a final de este mes y principio del mes que viene, el pico máximo de la circulación de este virus, estar unido más que nunca, y poder empezar a trabajar esa palabra tan mágica que es futuro, digamos, nosotros tenemos que ver también cómo salimos de esta situación de crisis sanitaria, de crisis que genera la emergencia social y económica, y me parece que es importante estar todos los jugadores en la cancha. Lucio, ¿cómo está, te pregunto, ustedes que están permanentemente en los barrios, ¿cómo está la cuestión social en Capitán Bermúdez? ¿Qué es lo que han observado en estos más de 50 días que lleva la cuarentena en toda la región? Siempre uno le hace esto a un funcionario, la pregunta, pero ustedes con su organización están en los barrios, y tienen una mirada mucho más objetiva de la situación. ¿Cómo está la parte social en Capitán Bermúdez? Y falta, la verdad que falta, hay problemas alimentarios, por supuesto, porque muchos hoy no pueden estar trabajando, hay mucha informalidad en Capitán Bermúdez, hay mucha gente que labura de la construcción, mucha gente que labura de los comercios, y hoy gran parte de esa actividad está parada, y por supuesto que empieza, tiene peso la necesidad de poder brindar, recibir algún alimento, recibir lo mínimo indispensable para poder subsistir en esta cuarentena. Entonces, los comedores la verdad que no dan abasto, faltan los merenderos tampoco, faltan recursos, faltan recursos de limpieza también, nosotros hemos presentado en los últimos días también un proyecto, algunos proyectos, entre ellos el tema de poder asistir a los adultos mayores, generar una red de solidaridad que pueda brindar, digamos, acción directa desde el municipio, desde las organizaciones, aquellos adultos mayores y aquella población que está en riesgo también, que tiene algún tipo de patología, que le impide salir hoy, o que son más vulnerables con el virus, entonces es necesario generar alguna red, algún puente para poder solventarlo de los insumos necesarios para que ellos se puedan quedar en su casa. Hemos presentado también un trabajo dirigido a los cinco barrios populares que tenemos en nuestra ciudad, donde viven más de 5.000 personas, hoy estamos viendo en Buenos Aires lo que están atravesando fundamentalmente los barrios rurales, en las villas de Gran Buenos Aires, y por supuesto no queremos que esto ocurra acá, entonces en el Comité de Crisis queremos elaborar estrategias para poder resolver el problema alimentario, de agua, insumos que tengan que ver con el tema de limpieza, tanto personal como del hogar, bueno, una cantidad de elementos que me parece que hay que poner a trabajar y es de forma colectiva. ¿Van a buscar eso ya soluciones, medidas concretas desde el Comité de Crisis en la reunión de esta semana? Sí, por supuesto, por supuesto que estamos trabajando desde el foro regional una serie de propuestas, hoy por ejemplo los compañeros de Beltrán ya tuvieron la reunión con el intendente de la ciudad, quien los atendió hoy temprano, y bueno, ya han, es más, el intendente ha sugerido sumarse también al foro regional, porque en esta instancia donde le han caído los recursos, es necesario empezar a trabajar de forma contundente desde una región como la nuestra, a empezar a buscar los recursos necesarios que hoy se requiere para poder superar esta crisis, y bueno, me parece que requiere de todos los municipios, mancumuladamente también trabajar en este sentido, y creo que Bermuda no escapa de esa realidad, entonces es importante que cada municipio entienda de que hoy es importante pensar que necesitamos ver un modelo donde la riqueza se empiece a repartir, nosotros vivimos en un complejo agroexportador muy importante, y no puede ser que a pocos metros, salvo algunos municipios que tienen espalda, que viven muy cerca de ese complejo, el resto que estamos cerca de esa zona, como Beltrán, Bermuda, Mudes, y algunos otros municipios y cobertos, paliar esta situación, entonces, me parece que el foro regional cumple una importancia en ese sentido, tenemos que resolver el problema de la violencia hoy, y también hacia el sector de las mujeres, se vienen denunciando casos permanentemente, quiero decir, hay una cantidad de elementos del tema laboral, el tema del control de los precios, el control de los precios de los alimentos fundamentalmente, de los insumos para el aseo, y para poder protegerse de este virus, que también vienen aumentando permanentemente, y necesitamos tener una estrategia regional, desde los municipios, en los municipios, entonces, es el alimento, la entrega diaria, poder que todos los comedores, y coordinar con los comedores, los merenderos, una estrategia común, para poder dar cantidad y calidad, a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero también es control de precios, necesitamos tener iniciativas, para empezar a producir alimentos, también en nuestra zona, necesitamos incidir también en ese precio, quiero decir, hay una cantidad de elementos que podemos trabajar, siempre y cuando podamos trabajar colectivamente, que me parece que ese es el mejor camino, y la mejor respuesta. Tal cual, tal cual, ojalá que se pueda lograr en el tiempo menor posible. Lucio, a propósito de lo que pasó ayer en Villa Cassini, ustedes estaban de acuerdo, en que los jóvenes habían incumplido con la cuarentena, ahora veían excesivo, el accionar de la policía, para controlar lo que pasó en el club, o en las inmediaciones del club, mejor dicho? Sí, nosotros vemos que hay mucha, por lo menos en los últimos 10, 15 días, vemos que hay como una flexibilización, de la cuarentena, nosotros ahí necesitamos hacer, generar mayor comunicación, para generar conciencia a toda la población, a lo mejor fundamentalmente a los más jóvenes, para poder comunicarnos con ellos, y que comprendan la gravedad, de estar circulando, y generar estas actividades. Ahora, la policía no puede actuar de esa manera, porque dispararon en el barrio, quiero decir, gente que iba a comprar el pan, estaba expuesta, quedaba expuesta también, a poder recibir, algunos de los disparos, que se sucedían, quiero decir, la policía que está, que es parte, de a lo mejor, de garantizar, fundamentalmente, la seguridad de la población, y que estos, y que es parte también, de la, de poder, controlar, que no, que no se, circule, sin ningún tipo de permiso, si en todo caso, no tenés que salir, me parece que, la municipalidad también, ahí tiene que incidir, no puede ir directamente, la policía, yo creo que hay que, trabajar desde la municipalidad, pero tampoco, la policía, que, donde, va a ser cumplir, una ley, donde la premisa, es cuidar la vida, de las personas, tenga la actitud, de salir, a disparar, a mansalva, por el barrio, como si, como si nada, por 20 pibes, que están jugando, a la pelota, que está mal, nosotros, eso es clarísimo, pero digamos, no podemos responder, de la misma manera, me parece, que la policía, en todo caso, a veces ha encautado la pelota, cada uno en su casa, hay un protocolo, a seguir, y el protocolo, no es, salir a los disparos. Claro, el tema, es que muchos dicen, que intentaron eso, pero se encontraron con, piedrazos, agresiones, y entonces, ahí, la situación, tomó por corridas, y disparos, de balas, de antitumulto, que no fue un simple hecho, llegaron la policía, muchachos, se terminó acá, listo, cada uno a su casa, sino que hubo, agresiones, por parte de los jóvenes, hacia el personal, de la policía, ¿no? Sí, la verdad que, es lamentable, que suceda eso, por supuesto, ahora, me parece que, lo que muestra, esta actitud, o esta situación, fundamentalmente, es que estamos muy lejos, de poder garantizar, una cuarentena, estamos muy lejos, de tener las herramientas, necesarias, para poder, concientizar, comunicar, y que pueda llegar, a toda la sociedad, no, no, no podemos, plantear, el enfrentamiento, como forma, de resolver, un drama, tan, tan, único, aparte, porque, esto nos interpela, como, como ciudad, pero, esto atraviesa, al mundo, digamos, es una, una situación, que, que requiere, fundamentalmente, de, de ser consciente, de que, cada cosa, que uno hace, infiere al otro, infiere a mi vecino, infiere a mi familia, nosotros, yo hace, más de 60 días, porque hoy se cumple, justamente, 60 días, de la, 50 días, digo, de la, de la cuarentena, y, y no veo a mis padres, no veo a mi, a mi hija, por ejemplo, no veo a mi, quiero decir, porque soy consciente, de esa característica, digamos, de cumplir, con este aislamiento, más allá, que por ahí, generamos, algunas actividades, digamos, tengamos que salir, por cuestiones, de, mayores, digamos, de tratar de dar, una mano en tal cosa, y nos ponemos el barbijo, tratamos de, de no, de tener el distanciamiento social, tratamos de, de estar, de no comprometer, esa salud del otro, fundamentalmente, ni la nuestra, entonces, me parece que eso, es lo que necesitamos comunicar, y, y, y tratar de trabajar, que no, no hemos logrado nada, hasta ahora, que los resultados, de estos 20 días, que no hemos tenido casos, fue, el primer mes, que, que nos confinamos, y que tuvimos, esa conciencia, a lo mejor, más, más preponderante, de estar en nuestras casas, y, y mantener el distanciamiento social, y que, en este, en esta, en esta etapa, tenemos que ser, mucho más, prudente, con estas situaciones, no es, no, no se trata, de estar en, en el medio de dos bandos, sino, tratar de, de hacer conciencia, de generar conciencia, de comunicar, y de, de tratar, de, de salir, de esta, de esta situación, en la que estamos, inmersos todos, de una forma colectiva, digamos, no, no nos queda otra, obviamente, no nos queda otra, que el diálogo, el consenso, y la, y la corduda de todos los sectores, gracias Lucio, gran abrazo por atendernos, eh, un abrazo grande, y gracias por, por el espacio, Lucio Adino, el próximo día miércoles, reunión del comité de crisis, ya con estos puntos bien claros, que, marca la entidad, que integra, los barrios dicen, para la reunión, con los integrantes, del departamento ejecutivo. ¡Gracias!